Ahora el contacto con nuestro compañero José Alejo Benítez. Todos los lunes la gran mayoría de los partidos políticos del país se pronuncian. Ahora ha ido a dar cobertura al pronunciamiento del partido Copey. José Alejo. Efectivamente nos encontramos en la escena nacional del Partido Social Cristiano Copey porque su secretario general Juan Carlos Alvarado ha dado una rueda de prensa en el que nos explica un poco las elecciones internas que va a tener el partido. Bienvenido Juan Carlos, cuéntenos un poco en qué consisten estas elecciones y cómo va el proceso electoral. Sí, efectivamente el día de hoy pues estamos haciendo además un resumen de lo que pertenece realmente al plan 335 que es un plan desarrollado estratégico y organizacionalmente para abordar los 335 municipios de nuestra Venezuela en varios sentidos. Uno, recopilación de las propuestas por parte de los municipios de nuestra dirigencia y además de las comunidades en materia de políticas públicas para desarrollar un plan que tenemos pensado presentar a final de este año en materia de políticas públicas del Ejecutivo Nacional. Pero además de eso, llevamos de la mano también todo lo relacionado al proceso de inscripción que se ha venido desarrollando para poder llevar a cabo el próximo domingo 15 de mayo nuestras elecciones internas. De hecho, aprovechando a anunciar que la noche de ayer a las 12 de la noche finalizó y culminó ya la primera fase del cronograma electoral que presentó la Comisión Electoral Nacional de nuestro partido en relación a la presentación de las comisiones electorales y que en los próximos días estarán anunciando entonces la designación de las 24 comisiones electorales estadales y poder así llevar a cabo un proceso de elección interna transparente, equilibrado, pero sobre todo participando todos los sectores, no solo de lo interno. El llamado ha sido en general a todos los venezolanos a inscribirse en nuestra organización política para elegir los liderazgos más genuinos que existen en cada una de las comunidades, en cada uno de los municipios. Cuéntanos rápidamente, ¿cuántas personas hasta ahora se están inscritas en la militancia del partido y cómo estuvo el recorrido por el Estado de Aragua? Mira, el recorrido por el Estado de Aragua, pues pudimos tener la posibilidad de compartir con nuestras autoridades estadales y las autoridades metropolitanas, los municipios marobriseños y iragorres, del municipio Girardó y el municipio Libertadores, en la cual pudimos pues conversar con ellos y conocer muy de cerca cada una de las necesidades. Estuvieron presentes nuestros concejales en las distintas cámaras municipales y estuvieron presentes nuestros legisladores regionales y nacionales dentro de la Asamblea y que además ha permitido entonces desarrollar que en los próximos días podamos tener ya un registro electoral completamente cerrado. Nosotros actualmente, pues hablar de cifras exactas y precisas, pues no las tenemos de manera concreta. Hemos distribuido efectivamente cerca de 90 mil planillas para que se puedan inscribir en toda nuestra Venezuela. Nuestros cálculos arrojaban cerca de 29 mil hasta el último corte hace aproximadamente tres días. Esperemos entonces al corte final, que es el 31 de marzo, y allí presentaremos nosotros a la Comisión Electoral como órgano auxiliar para que entonces tengan en definitiva el registro electoral copeyano. Muchas gracias. Era en palabra de Juan Carlos Alvarado, secretario general del partido Copey, quien nos da un balance sobre las próximas elecciones internas que se celebrarán el próximo 15 de mayo. Esa es la puerta que tenemos y con él rezamos el pase al estudio. Adelante. Gracias, José Alejo Benítez. Vamos ahora a la plaza Alfredo Zadel de las Mercedes. Eso es aquí en Caracas. Jefferson de Almeida nos reporta desde allí. Bien, buenas tardes. Gracias por este contacto y a quienes sintonizan Noticias Globovisión. A esta hora nos encontramos en la plaza Alfredo Zadel de las Mercedes, junto al diputado de la Asamblea Nacional, José Gregorio Correa, quien va a dar declaraciones sobre las recientes negociaciones y también sobre el diálogo nacional e internacional. Bienvenido a Noticias Globovisión. El tiempo nos dio la razón. El diálogo era lo único que nos podía solucionar los problemas en Venezuela. Un enfrentamiento no era conveniente. Sanciones, bloqueo. ¿Para qué sirvió? Tres años perdidos, tres años que lo que hizo fue meternos en problemas entre nosotros, crearnos odio y tener una economía empobrecida. Nosotros tenemos que restablecer un diálogo. No solamente el diálogo de México, como se quiera llamar. Yo quiero nacionalizar el diálogo, que el diálogo sea en Venezuela, pero que estén presentes los alcaldes y gobernadores, que son los únicos que tienen votos, los que verdaderamente demostraron que tenían votos en las elecciones. Porque no puede ser que estén presentes en una mesa quien no tenga votos. La Asamblea Nacional, debidamente representada desde el 6 de diciembre del año 2020, ahora, pero no solamente con los Estados Unidos, que vino esa delegación, que nosotros celebramos esa visita. Es que tiene que estar presente también la Unión Europea. Que yo calculo que en el mes de abril tengamos conversaciones también, tanto el gobierno como la oposición con la Unión Europea. ¿Por qué? Porque eso va a traer beneficios para el país. Porque yo creo que ni el bloqueo, ni las sanciones, ni la invasión le sirvieron de nada a Venezuela. Muchísimas gracias, diputado. Bien, eran declaraciones del señor José Gregorio Correa, diputado a la Asamblea Nacional, quien indicaba la importancia de nacionalizar el diálogo y también la importancia de que intervenga la Unión Europea en estas negociaciones. Con esta información, retornamos el contacto a los estudios en Noticias Globovisión. Gracias, Jefferson. Vamos a cambiar de tema ahora en una noticia que ha sido tendencia en el país. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó la detención del supuesto agresor de la medallista olímpica, Estefany Hernández. La información fue publicada por la máxima autoridad del Ministerio Público, mediante la red social Twitter, en donde señaló que el caso del sujeto identificado como Robert Ordóñez fue designado al Fiscal 82 Nacional de Endefensa para la Mujer, quien investigará la agresión. Asimismo, Saab señaló que Ordóñez será imputado por el delito de violencia física agravada. En el lugar de los hechos, las autoridades del local comercial emitieron un comunicado con el propósito de colaborar con la investigación. Y de acuerdo con la estimación de agencias internacionales que monitorean la migración indígena, al menos 5.000 mujeres huaraos se encuentran fuera del territorio nacional en condición de refugiadas. Con motivo de la celebración del Mes de la Mujer, indígenas desplazadas del estado del Tamacuro enviaron su mensaje desde sus albergues de refugio a propósito de la situación que están viviendo y las condiciones que las llevaron a salir de su tierra. Por su parte, la organización indígena denominada OCIBUT se pronunció a través de sus redes sociales sobre las mujeres indígenas que se encuentran fuera de su tierra utilizando su lengua materna. En los últimos 15 años, agencias de noticias internacionales han asegurado que 200 huaraos, entre ellos mujeres y niñas en su mayoría, arribaron hasta las fronteras de la República de Guyana en precarias condiciones desde el estado de Delta Macuro. Bueno, y el conflicto de Rusia con Ucrania, volviendo a este tema, pues también ha encendido de alguna manera la alerta en Venezuela en materia económica y por ello se empiezan a pronunciar representantes de diferentes gremios. Por ejemplo, nuestra compañera Giselle Quintana ha hablado con representantes de la industria de la harina, de fetrarina. Giselle nos tiene el reporte. Hola, sí, buenas tardes en el estudio y a todos los que sintonizan noticias de Globovisión a esta hora. Así es, nosotros el día de hoy pudimos conversar con el presidente de la Federación de Trabajadores de la Industria de la Harina, Fetrarina, Juan Crespo, quien descartó las fallas en el abastecimiento de trigo por el conflicto Ucrania-Rusia y además descartó también un incremento en el precio del pan. Veamos. Pero que tengo que aclarar que efectivamente nosotros venimos diciendo desde hace mucho tiempo que en Venezuela no se da el trigo, que el trigo es importado, sobre todo de Canadá, de Estados Unidos y de México. Y en este caso, ahorita, el trigo que ha llegado a Venezuela es de Canadá, de Estados Unidos y de México. Con esto quiero dejar bien claro que no tenemos que ver nada con Rusia ni con Ucrania. Y lo digo con mucha responsabilidad porque el poco trigo que ha llegado no tiene que ver nada con esos dos países que están ahorita en un conflicto. Sin embargo, también hay unos comentarios y muchos rumores que seguramente se va a subir el precio del pan, los productos terminados, los productos derivados del trigo. Nosotros queremos desmentir eso. Primero, porque el pan no está regulado, que en este caso viene siendo el rubro más importante del derivado del trigo, no está regulado. Aquí hay libre oferta y demanda. El presidente de FETRA, Arina Juan Crespo, además detalló que actualmente existen 12 molinos en el país que trabajan al 50% de su capacidad. Además, también indicó que existen 22 pastificios que se encuentran paralizados debido a la libre importación. Este es nuestro aporte para noticias de Globovisión a esta hora y con ello devolvemos el pase al estudio. Y a pocos días de entrar en vigencia el aumento salarial decretado por el Ejecutivo Nacional, los ciudadanos implementan distintas estrategias para costear la canasta básica. Nuestra compañera, Stephanie García, tiene los detalles. Algunos visitantes del mercado de Chacau afirmaron que el nuevo incremento no es suficiente para cubrir sus necesidades. Este, pero los precios cada día están carísimos. O sea, uno no puede ya, el sueldo ya no le alcanza para nada para comprar sus cosas. Y los rubros más caros, bueno mira, las carnes, todo lo que es cochino, pescado, se vuelve cuesta arriba para la gente, tiene que inventárselas uno para medio comer. En toda la parte de charcutería se ha bajado mucho lo que se consume. Por supuesto que en la calle no comemos. Hemos bajado todo lo que es carne blanca mucho. Y inventamos con la roja lo que más rinde, que si molida, mechada, esas cosas que siempre ayudan un poco más. Por su parte, los comerciantes advirtieron una alza en el precio de los productos por parte de sus proveedores, aunque todavía no entra en vigencia el aumento del salario mínimo. En realidad ahorita ha afectado un poquito lo del aumento porque la gente le pega como quien dice lo que es el aumento de los precios, ya que todas las cosas han comenzado a aumentar nuevamente. A nosotros los proveedores nos han aumentado los rubros. Ve, ahí le tengo toda la razón a los clientes que vienen aquí. A veces a uno le da pena de reponerle la pregunta, que por qué han aumentado. La gerente de comercios del mercado municipal de Chacao, Zayda Llanes, aseguró que se registró una variación en la afluencia de clientes desde el inicio del incremento salarial. Estamos a la espera, como todo el país, de que este aumento, este ajuste, pues mejore las ventas, las visitas al mercado. Aunado a esto, pues a la gestión del alcalde Gustavo Duque, que está trabajando en función de que todo sea en beneficio de la comunidad de Chacao. A su vez, la presidenta del mercado, Elizabeth Díaz de Barnola, en conjunto con los comerciantes, se ha tratado de incentivar la presencia aquí de los clientes, haciendo rifas, haciendo actividades los fines de semana, para así captar más clientes y esperando que este nuevo ajuste salarial nos beneficie a todos. Tanto las autoridades del mercado como los comerciantes estiman que luego de este 15 de marzo aumenten el flujo de ventas, por lo que aplican ofertas y combos para ofrecerle variedad de precios a los usuarios. Estefany García, Globovisión. De acuerdo al informe de encuesta de condiciones de vida del año 2021, la población general en Venezuela se redujo a 28.7 millones de habitantes. El crecimiento demográfico presentó un resultado negativo de menos 1.1%. Para el sociólogo José Bermúdez, en los últimos años ha bajado la estimación en cuanto a la fecundidad en el país. Esto debido a la situación actual que aqueja a los venezolanos y a los pensamientos de las nuevas generaciones, lo que ha ocasionado afectaciones en el bono demográfico de la región. La investigación de ENCOVID resaltó que debido a la migración masiva y la mortalidad infantil, se estima que 340.000 nacimientos dejaron de ocurrir en Venezuela. Además, subrayó que el promedio de fecundidad en el territorio nacional es de 2,23 hijos por mujer. Bermúdez señaló que como consecuencia tendremos un país más longevo. Y a partir del próximo 21 de marzo, el Metro de Caracas únicamente aceptará la compra y recarga de sus servicios mediante pagos electrónicos. La compañía anunció que la medida busca fortalecer el uso del bolívar digital, por lo que el sistema no aceptará bolívares en efectivo o divisas, como pago parcial o total del servicio. Los usuarios podrán cancelar la compra o recarga del ticket a través de puntos de venta, biopago o la plataforma Patria. Cabe destacar que el valor del pasaje en el sistema del transporte subterráneo es de 0,10 bolívares, mientras que el costo de la tarjeta es de 5 bolívares y el monto mínimo para recargar el ticket es de 1 a 30 bolívares. Y en otro tema, la Corporación Eléctrica Nacional anunció un nuevo cronograma de racionamiento de energía en el país. Vamos a ver. De acuerdo con la información ofrecida por la empresa de servicios eléctricos, los nuevos horarios corresponden al Plan de Administración de Carga Nacional e iniciaron el pasado 13 de marzo. Algunos de los estados que se verán afectados por los cortes de energía son Barinas, Mérida, Trujillo y Táchira, donde se aplicará el PAC en sus municipios principales. Por su parte, usuarios han reportado constantes cambios eléctricos que varían entre hora y media, hasta cuatro horas en distintas entidades del país. Bueno, ya lo sabe, compre velas, Barinas, Mérida, Trujillo y Táchira, racionamiento eléctrico. Vamos a una pausa. Al regresar está con nosotros José Enrique Robles, muy pendiente de lo que sucede.